Buenas tardes chicos, felicidades por todo, bienvenidos a la graduación y queremos deciros unas palabras muy importantes. Lo primero, enhorabuena porque habéis elegido la formación profesional. La formación profesional que implica la práctica, la experiencia, el trabajo diario, el estar presente que es muy importante y además os queremos felicitar también por... Porque cerramos una etapa y comenzamos otra. Venimos de una fase en la que hemos conseguido logros, habéis conseguido retos y la fase nueva en la que podéis aplicar todo el aprendizaje. Bueno, y a partir de aquí, nueva etapa, nuevo camino, pues a dar lo mejor de nosotros mismos, con ilusión, con esperanza, con trabajo, para mostrar la mejor versión de nosotros mismos. Vuestro talento. Así que, muchísimas gracias y aquí estamos para recibiros con los brazos abiertos cuando queráis. Ánimo. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nada, que deciros que enhorabuena por estos años que habéis estado aquí en el centro y habéis titulado, que bueno, pues que aquí nos tenéis cuando necesitéis y a partir de ahora, pues bueno, pues preparar un buen futuro, cumplir vuestros sueños, vuestros proyectos profesionales y que seáis muy felices en vuestra tarea profesional y con vuestros conocidos y familiares. Hola chicos, lo primero, antes de nada, pues felicidades por haber titulado. Es quizá un logro más importante de lo que ahora mismo valoráis. En segundo lugar, que lo acabe que suerte, bien para el mundo laboral, bien para el mundo estudiantil, ojalá que se presenten oportunidades y podáis aprovecharlas. Y tercero y último, no es un adiós, sino un hasta siempre. Esta sigue siendo vuestra casa y estaremos para lo que queráis. Adiós. Bueno chicos, hemos llegado al final de esta etapa. Ha sido un placer estar estos dos años aquí con vosotros. Ha sido una experiencia por vuestra parte inolvidable, irrepetible. Han sido los dos mejores años de vuestra vida. Para mí también lo ha sido. He estado muy a gustito con vosotros a lo largo del curso. Os voy a echar mucho de menos. Nuestro equipo de profesores, Coral, Rebeca, Joel, Ana, Maripaz, por nombrar a los más cercanos, hemos disfrutado con vosotros. Esperemos que este proceso de aprendizaje os caiga tanto en el nivel técnico como en el nivel personal. Sois muy buenas personas. Habéis demostrado estar aquí en todo momento para lo bueno y para lo malo. Y ojalá la vida os trate igual que debe tratar el deporte. Con superación, con trabajo, vais a conseguirlo todo porque vale mucho. Os doy el último abrace, cosa oficial. Os quiero. Felicidades, curso de segundo de infantil. Os va a decir algo serio Maripaz y por lo que sea a mí me ha tocado decir tontas. No sabemos por qué. Que sigáis creciendo a ese curso de una media de altura de 1,60. La ovejita que ve con Dios. Hemos conseguido que una rubia se saque un 9, cosa que está muy bien. Y las otras 3. No me dejan. No me dejan ser libre. Bueno, no pasa nada. Que ha sido un placer, que os cuidéis mucho y que nos vemos por aquí en un montón de ocasiones. Ser felices. Os queremos. Muchos besos, niña. ¡Brazo! Bueno, siempre se dice los profes tenemos mucho miedo cuando los grupos son pequeños porque da como miedito que nos quedemos en clase, pero para nosotros ha sido un auténtico regalo el poder haber compartido con vosotros estos dos años siendo un grupo tan pequeño. Os queremos un montón, cuidaros mucho y aquí nos tenéis. Un beso enorme. ¡Chao! ¡Adiós!